¿Qué pasa si está afectado? Afectado psicológicamente se encuentra un menor de 13 años, quien por poco fue víctima de abuso sexual por parte de un mototaxista que mediante engaños y creando un perfil falso de mujer a través de Facebook, se ganó la confianza del joven. Al principio este señor se le presenta a mi hijo como una niña, como una niña llamada Angélica y pues lo comienza a enamorar, a mandarle fotos de una muchacha muy bonita. Mi hijo en su etapa de desarrollo obviamente le parece bonita y comienzan a interactuar primero como él pensando que era una niña. Al cabo del tiempo mi hijo no comienza a hacer lo que la niña dice, la supuesta niña se envenena por culpa de mi hijo. Entonces después del envenenamiento de la niña es donde aparece la figura de un tío de la niña. Entonces el supuesto tío está con Angélica en Bogotá porque supuestamente él fue trasladada y este señor le crea tres figuras a mi hijo, Angélica, el tío y el amigo del tío de Angélica. Que supuestamente el amigo del tío de Angélica es el que la viene a buscar, pero es el mismo personaje. Entonces el tío de Angélica le dice que si no hace lo que el amigo de él le dice en el momento puede atentar contra su vida o comenzar a subir las fotos y videos que tiene de él a las plataformas de Facebook. Mi hijo en ocasiones él abría su messenger en mi móvil y yo el día de los hechos mi hijo se encontraba pues ya en el colegio a las tres de la tarde y yo en mi celular veo notificaciones de que están ingresando mensajes. Y yo obviamente yo digo porque tienen que estar llegando mensajes hasta ahora si mi hijo se supone que debe estar en el colegio. Cuando ingreso pues a la plataforma messenger me doy cuenta que mi hijo sostenía una conversación con un sujeto el cual le decía que lo iba a recoger a las cinco y media de la tarde para irlo a buscar, decía el mensaje. Entonces pues yo me alarmo y le doy a conocer a mi mamá de los hechos de lo que estaba ocurriendo. Entonces ella dice que no, que hay que ver qué es lo que pasa con el niño. Y es cuando yo me dirijo hacia el colegio a esperarlo también afuera a ver quién era la persona pues que iba a buscar al niño. Durante un mes el individuo identificado como Wilson Rivera Carrascal estuvo persuadiéndolo y mantuvo contacto con el estudiante de séptimo grado. La madre de este adolescente se percató del hecho y el día que estaba pactado el encuentro logró frustrarlo dando aviso a las autoridades, logrando así que fuera capturado en flagrancia. Sí, yo cuando comienzo a ver la conversa a las tres de la tarde, cuando ya quiero llegar pues al colegio a las cinco de la tarde, yo en ese tiempo pues obviamente yo dejé que ellos dos siguieran hablando, ellos dos siguieron interactuando, cambiando palabras, hablando, testiando y yo seguí esperando para ver qué era lo que se decía. Y al mismo tiempo yo comencé y subí hacia arriba hacia las conversas y me doy cuenta que pues ya tenían tiempo de estar hablando. Cuando llego al colegio, al colegio perdón, me pongo al frente de la entrada del colegio y me quedo pues en el carro esperando a ver cuál es el sujeto que viene a buscar al niño. Cuando este señor llega en una moto, yo como que mi instinto maternal me dijo, ese es él, yo sin conocerlo. Y yo no le perdí la vista. Él llegó y comenzó a buscar por todos los lugares donde era y pues también pues sus actos de miedo y todo esto me dieron a mí a entender pues que era él y en ningún momento pues le perdí la vista. ¿Qué hiciste entonces? Bueno, entonces ya comienzan a salir los niños y yo veo que mi hijo, él coge, él estaba al lado, entonces él coge, prende la moto y ya se mueve hacia el frente del colegio. Y yo veo ya cuando sale el niño y cuando el niño pues sale, lo saluda y se le monta la moto del sujeto. Cuando él sube a la moto del señor, pues cuando yo me bajo del carro a evitar que él se lleve a mi hijo. Sí, nosotros comenzamos a gritar, nosotros comenzamos a gritar, a gritar y la comunidad, había muchas personas porque obviamente había muchos padres esperando a sus hijos, había muchas personas y también comenzaron pues a gritar y en ese momento iba pasando una patrulla. Yo en realidad yo me doy cuenta pues cuando ya doy la, 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 cuando me volteo porque mi hijo salió corriendo y yo salí a agarrar a mi hijo y yo ya cuando volteo pues yo veo a la policía. En ese momento lo capturan. Rivera Carrascal fue presentado ante los estrados judiciales por los delitos de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años en concurso con acto sexual con menor de 14 años, cargos a los que no se allanó. Al finalizar la audiencia concentrada, un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento intramural argumentando que representa un peligro. Es de anotar que hace casi dos décadas atrás fue condenado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de edad, purgando una sentencia de varios años en prisión. Según el procesado, esta conducta que asumió se debe a una violación que sufrió cuando era niño, así lo indicó ante el tribunal. Es de anotar que las autoridades hallaron en su teléfono celular en el momento de la aprehensión alrededor de 200 videos e imágenes pornográficas de menores con adultos sosteniendo relaciones sexuales. Los celulares no son para los niños, las redes sociales, ellos no están en la capacidad de distinguir de pronto quién es malo, quién es bueno. Y por su alto grado de vulnerabilidad, es un niño, pueden acercarse a él personas queriendo hacer daño. Y pues nosotros los padres de familia también tenemos un alto grado de irresponsabilidad en brindarles a ellos una plataforma con tantas perques, pueden ellos acceder a tantas personas. Entonces, a estar más pendientes de nuestros hijos, gracias a Dios, Dios es bueno, maravilloso y me dio la oportunidad de salvar a mi hijo. Pero yo sé que hay muchos niños que no han sido, no han logrado con la suerte, digamos así, de no llegar hasta, de no, sí, de no, de que la persona no logre su objetivo, sino que muchas personas como pedófilos y esta clase de violadores sí logran su objetivo con los niños. Y lo que más me entristece es que este señor en su declaración dice que no, que él ya estaba acostumbrado a hacer esto y que él se ha acercado a muchos niños por medio de esta plataforma. Y yo sé que aquí en Valledupar debe haber otros niños cuáles quizás ya tuvieron acercanías con él. Y sería muy bueno que el perfil de este señor se diera a conocer y que los padres de familia miraran si él está entre los amigos de sus hijos para ver qué tanto hablaron con él o qué tanto llegó a suceder. Porque sería bueno también para las investigaciones en contra de este señor.